Y se armó la rumba Se soldaron los caballos Por el camino del sitio mío Carretero alegre pasó Por el camino del sitio mío Carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Y en su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Me voy al trambordaor A descargar la carreta Me voy al trambordaor A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penos a la voz Al caballo vamos al monte Soy guajira y carretero Y en el campo vivo bien Soy guajira y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el herén Alto del mundo entero Yo trabajo sin reposo Porque me quiero casar Yo trabajo sin reposo Porque me quiero casar Y si lo puedo lograr Sengo a mi lo dichoso Al caballo vamos al monte Al caballo vamos al monte Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Mujeres a mover el culito Vamos al monte Vamos al monte Me gusta y nos va a ranchar Vamos al monte Me gusta y me gusta más ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Oye, sigue caminando, que papi te está mirando! ¡De la cabecita a los pies, de los pies a la cabeza! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más!